Llegaste y estaba muriendo Quería decirte cuándo te quiero Llegaste y estaba durmiendo Quería decirte cuándo te quiero Tú puedes traer todos los sones Tú puedes traer el cielo más grande Tú puedes traer todos los sones Tú puedes traer el cielo más grande Tú puedes traer todos los sones Llegaste y estaba muriendo Quería decirte cuándo te quiero Llegaste y estaba sufriendo Quería decirte cuándo te quiero Tú puedes traer todos los sones Tú puedes traer el cielo más grande Tú puedes traer todos los sones Tú puedes traer el cielo más grande Tú puedes traer todos los sones 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 Tu cara en cada esquina de acá Baila, baila contigo, que nos queda con el corazón de abril Baila, baila contigo, que nos queda con el corazón de abril Baila, baila contigo, que nos queda con el corazón de abril Baila, baila contigo, que nos queda con el corazón de abril Baila, baila contigo, que nos queda con el corazón de abril ¡Gracias!